Intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero Y cada vez que pienso en ti, busco defectos, pero no encuentro Intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero Y cada vez que escucho tu nombre, me desespero, me desespero Conmigo, maldito orgullo mío, que no me dejas volver de nuevo a ti Maldito orgullo mío, porque yo sé que tu lloras por mi Maldito orgullo mío, el bien lo sabe, que no sé vivir sin ti Maldito orgullo mío, que nos condena a sufrir Maldito orgullo mío, no sé por qué tuve que volver, si ya me había ido Pero bueno, bueno, si es la vida Intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Y cada vez tú eres más Mi desconsuelo, mi desconsuelo Maldito orgullo mío, que no me dejas volver de nuevo a ti Maldito orgullo mío, porque yo sé que tu lloras por mi Maldito orgullo mío, el bien lo sabe, que no sé vivir sin ti Maldito orgullo mío, que nos condena a sufrir Muchísimas gracias La verdad que ahora si nos vamos Tenemos que irnos a Queens No sé para qué Pero nos vamos para allá Es algo raro Esta canción es de un artista ecuatoriano O sea, no yo Tanto tiempo sin volver a ver Tantos sueños, tantos veces siento Pero mi cariño, por Dios sincero Lo único que entiendo Es que los quiero A todos aquí en esta noche Conmigo Y es vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo confundido En mis sueños es tu cuerpo mío Mas mi mundo sube a ser este quismo Puede ser que ya Ni nos miremos O tal vez felices Viviremos Pero mi cariño Por Dios sincero Lo único que entiendo Es que te quiero Te he vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo Y es que solo por ti vivo Ser tu dueño Solo me imagino Que dichoso yo me sentiría Con tu amor Y es vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo En mis sueños es tu cuerpo mío Mas mi mundo solo es el que vive Oh Oh Hay donen para todos los que juegan bingo Mucho cariño Para los que ganaron premio aquí en esta noche ¡W mucho cariño! A ver, me acompaña con la mano de ti. A ver, me acompaña con la mano de ti.